Son un montón de residenciales de casas. Sí. Yo pienso que en algún tiempo va a haber casas para todos o para la mayoría. Pero cabalos que vos te di que están arrasando con la... Están deforestando. ¿Eh? Medio ambiente. A ver cómo nos va a ir. Nos va a pasar la fractura. ¿Eh? Es que es tanto. Bueno, pero los calentamientos más globales. No, calentamientos. Sí. Pero tenemos caloros. Pero cada país con lo que hace, con las construcciones y todo, colabora. ¿Eh? Pone su granito. Bueno, aquí vamos. Santana, Huachapán. A la derecha el lago de Coatepeque y el Congo. Nosotros seguimos. Allí, por la calle de arriba, se puede ir a... Aquí. Si uno se va aquí donde ve el camión, va a pasar por aquella calle. Mira, allá arriba. Allí va a salir a Sonzonate, pero vía Cerro Verde. Ya el Cerro Verde, el lago de Coatepeque. Ajá. Sí. Más adelante está para Sonzonate, vía... Vía Los Naranjos. Y está la otra que es la Ruta de las Flores. Ajá. Sí. Pero es ayer de Aguachapán a Sonzonate. Sí. 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 Y ahí hay pasarelas y la gente no la usa. Es otra cosa que tenemos aquí, que hay pasarelas y la gente prefiere pasarse la calle, y aquí los carros van a 90, 100, 120 kilómetros por hora. atropella en algún cristiano están quejándose cuando no tenía no digo los salvadoreños porque el ser humano ser humano es bien y no todo verdad porque hay gente que se respeta y es prudente y aquí que hay parece retenga retenga a la licencia vamos por el kilómetro 55 esta calle llega hasta las chinamas y ahí ya estaba y el nuevo guatemala y hasta ahí llega aquí me tapamos con toda la noche para nosotros cruzamos a la derecha metapán llegamos a Santa Ana Santa Ana es el centro y vamos creo que aquí le dicen bulevar los 44 ¿por qué los 44 a saber? que bueno averiguar tu y metapán que fin le dices vamos a dar los 44 ya estamos en Santa Ana antes era bien fresco aquí hoy veo que no no tanto antes era hoy bien rico el clima aquí Santa Ana Guachapán que clima más claro no 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 y nosotros seguimos para allá donde va el bube va que si estas son las calles de El Salvador estamos en el kilómetro 63 estamos en Santa Ana El Salvador, Santa Ana aquí ya no es la carretera Panamericana porque esa es la que va para para Huachapán esa carretera Panamericana va de Huachapán hasta La Unión dice que hay 20 kilómetros Metapán 50 frontera Anguiatú 62 esa frontera no la conecto hay una pequeña traba y este redondero por qué dice que se llama bulevar los 44 dice como dato curioso verdad cada pilastra dice representa a los 44 hombres que batallaron para derrocar al gobierno del general Carlos Z dice en 1894 y que tuvieron como principal pastión dice aquí o lugar quizás de eso la ciudad de Santa Ana y por eso hicieron el monumento está el monumento a los 44 en el nuevo redondel ah no harán uno dice en el nuevo redondel de la prensa gráfica dice y esta es la calle se me ha ido el nombre la 25 25 calle poniente independencia dice la 25 la 25 es la 25 así aquí farmacia Brasil yo me fijo en los nombres de la plaza de las luces para así ubicar a la gente que de aquí está en otro lado porque solo ir por las calles con que uno mismo se desubica así es porque a ver digo yo aquí como se llama como se llama esperando que me digan como se llama que es la 17 calle oriente colegio bautista y que hay un detalle de que como aquí el salvador es bien pequeño si vos venís de visita ve a los amigos que quieran venir a conocer el país que en un día pueden hacer un largo recorrido entonces el punto de nosotros irles explicando mencionándole las calles y todo eso es para que el día que ustedes vengan a visitar el país se les haga fácil y sé que se van a recordar porque a nosotros nos ha pasado porque por eso decimos hasta que rutas de buses pueden así es porque no todos tenemos la capacidad de viajar en carro o en taxi hay gente que le gusta andar en bus o tiene que viajar en bus entonces también por eso les decimos las rutas que que lo llevan a los lugares donde tomarlas y todo eso ahí está una farmacia virgen de Guadalupe a veces el día de domingo hay eventos en el parque casi siempre y llegamos al parque de libertades esa es la alcaldía la alcaldía teatro de Santa Ana el de enfrente dice ajá y la iglesia que ya vamos a poder a ver si ya vamos a ver chula la hermosura de catedral y vamos a ver si hayamos parqueo pues vamos a está bonito o parqueo no hay allá está aquí andamos ya en la calle vamos a ir a ver cómo está el parque en estos momentos no quiere caminar vamos a ver cómo está ahí está la iglesia la catedral y aquí está el teatro de Santa Ana está bonito el parque y aquí estamos en el parque y desde aquí del parque de Santa Ana parque libertad nos despedimos así que pásenla bien y nos vemos en otro video saludos gracias